Soy un cantor desde abajo, que desde abajo pelea En defensa de la vida, porque la vida le cuesta Conozco quienes reniegan de su humilde condición Sin pensar que no hay humildes, que no tengan la razón El tener mucho dinero no da títulos a nadie El dinero solo sirve para no vivir del aire Hay pequeña gente que anda sin fe, sin pena y sin gloria Por el espíritu pasan y no dejan ni la sombra La codicia del dinero le va abriendo al hombre heridas Tan hondas que no se curan poniéndoles medicina Para mí la gente bien no es la que tiene dinero Para mí la gente bien es la de vivir honesto El día que yo me vaya al camino del cementerio Aunque vaya envuelto en oro, no tendré para el regreso Hay pequeña gente que anda sin fe, sin pena y sin gloria Por el espíritu pasan y no dejan ni la sombra El día que yo me vaya al camino del cementerio El día que yo me vaya al camino del cementerio